hola hola qué tal gente vamos a bienvenidas una vez más el día de hoy les quiero compartir un vídeo de unas compritas navideñas que adquirí en algunas tiendas como biglots marshall's hobby lobby y la tienda de orc los invito a que me acompañen hasta el final y comencemos lo primero que les voy a estar mostrando son unas compras que hice en la tienda de biglots y fueron unos cojines que tienen motivos navideños y pues muy a dos con la temporada navideña estos los agarré en especial o en oferta tuvieron un costo de 14 dólares pero ya en la caja pagué 11 dólares está muy bonito lo voy a poner por aquí el siguiente es este otro también tiene motivos navideño y es un mono de nieve muy bonito también este también lo agarré en oferta de 14 estaba en 11 dólares me encantó y está precioso bueno este también lo voy a poner por aquí y les voy a seguir mostrando compritas que hice compritas navideñas también agarré y está en la tienda de marshall es unos secadores para la cocina y los agarré también con estos motivos navideños que me gustaron muchísimo mi color favorito es el azul y por esto lo agarré este en color azul y tiene un carrito con un santa claus muy bonito también agarré y está en color azul y es como una guía para colgarla una rueda navideña que adquirí y este me costó dos dólares otra cosita que adquirí pues fue esta rueda navideña esta la compré en Marshalls está muy bonito está preciosa y esta la necesitaba para poner en mi puerta de enfrente y me encantó me gustó las bolitas que tiene muy bonita y esta me costó tuvo un precio de 13 dólares me encantó voy a poner por aquí otra cosita que adquirí fueron estas esferas color rojo porque estoy decorando al pino en rojo y dorado y me encantaron estas tuvieron un costo de un dólar se me hicieron baratas otra cosita que adquirí fue esta ornamenta que es un mono de nieve y está hecho en crochet se me hizo muy bonito tiene su corbatita y aquí es como un cono de nieve para colgar en el pinito y este tuvo un costo de 2 dólares me gustó mucho otra cosita que adquirí ahí en la Marshalls es este monito este es un elf supuestamente y según estos duendes son para atraer la abundancia y quise comprarme uno ya tengo varios pero quise agarrar otro este según se pone en un lugar escondido donde nadie lo toque hasta hasta que pasa navidad porque según trae mucha abundancia y prosperidad y bueno vamos a ver pero es un adorno al fin bueno estas fueron todas las compresas que hice de navidad ahora les voy a mostrar otras cositas que adquirí que fueron estos esponjas de para la ducha estas también las agarré y en la tienda de Marshalls y me gustaron porque son 4 por 4 dólares se me hizo buen precio cada una sale en un dólar y me gusta además que tiene este esta bolsita y estas bolsitas pues creo yo que se pueden reutilizar para otras cosas bueno lo próximo que adquirí fueron unos aretes que me gustaron estos estaban en en oferta estaban en etiqueta roja y pagué por ellos 3.50 me gustaron muy bonitos así en color plateado y pues otra cosita que adquirí les voy a seguir mostrando es este desmaquillante para los ojos de la marca Clinique y nada más agarré una muestrita a ver cómo me funciona costó 6 dólares este voy a poner aquí otras cositas que aquí fue este body wash de la marca lip clean y es en el aroma de vainilla y avena y me gustó porque dice aquí que es eco friendly 100% no 98% vegano y me gustó ya lo voy a probar a ver cómo cómo trabaja a ver cómo funciona otra cosita que adquirí son estas toallitas faciales que contienen colágeno y a mí me encantan estas toallitas faciales me gustan me gusta comprar en este en este formato porque tienen la puertita y se puede abrir y se conservan todas las toallitas húmedas desde la primera hasta la última y me gustan mucho este tipo de toallitas lo próximo que aquí es este shampoo de la marca Violash este lo agarré en etiqueta roja estaba costaba 6 dólares y se me hizo buen precio porque estos shampoos son un poquito costosos y me encanta comprar esta marca esta marca es el único shampoo que a mí no hace que se me caiga el pelo porque es es muy como muy natural no tiene sulfatos ni siliconas ni parábenos ni muchos químicos por eso me gusta esta marca bueno otra cosita que adquirí fue este que es un bálsamo labial de la marca pixi by petra lo voy a sacar este tuvo un costo de 4 dólares en la tienda de marshals me gustó para usarlo en este tiempo de frío porque se me resecan mucho mis labios traigo los labios todos chapeados resecos y me gustó porque es en este tono y es retráctil se sube y se baja me gustó mucho le voy a hacer un swatch por aquí me encantó está hermoso me gustó mucho y es un solo es un bálsamo con con color bueno otra cosita que adquirí fue este lo compré en la tienda de Belk y es una loción de la marca Lancome y esta es una loción humectante facial y me gustó porque es para todo tipo de pieles lo voy a sacar para mostrárselos y es así y me gustó mucho lo voy a probar a ver cómo funciona miren este tuvo un costo de 32 dólares voy a ver cómo me funciona miren está muy bonito su su packaging en color verde me gustó mucho bueno chicas y chicos espero que les haya gustado estas fueran todas mis compritas que he hecho ahora para Black Friday cositas que ocupaba para para decorar mi casa bueno chicas hasta aquí con el vídeo espero que les haya gustado muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima bye bye